...selección nacional brasileña que no quiso aceptar el cargo. Nadie quiere ser técnico de Brasil, es increíble. Elizondo es el árbitro argentino. Vamos a la formación de ambos equipos. Comenzando con Olimpia, Tabarelli en la valla. En el fondo 4, Cáceres con el 2, Badel 14, Franco 6 y Da Silva con el 4. En la mitad de la cancha con el 7, Esteche. 8, Quintana, 5, Tero, 22, Avalos y arriba Palacios con el 18 y Torres con el 26. El conjunto de Alicio Solalinde. Por parte de Corinthians, Mauricio en la valla, 4 en el fondo. Indio con el 2, Luciano con el 3, Joe Carlos 14. Cleber con el 6, en la mitad de la cancha. Pontes con el 15, 26, Edu 11, Ricardinho y Marcelinho con el número 7. Everton con la número 13 y con la 19, Gil Ovaldo Álvarez. Coltas de cada grupo. Y ahí comienza todo. Así empieza el partido de izquierda a derecha. El conjunto de Olimpia con uniformes blancos, franja azul. En oscuro, el conjunto brasilero de Olimpia. Tenemos el toque de Esteche ya buscando a sus compañeros. Dos de punta, Torres y Palacios. Dejó tan buena impresión en Francia en 98. Se viene Marcelinho, Carioca. La pide Everton. Puede ser Everton dentro del área. Tira, gol, 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 gol. ¡Gol! De Corinthians. Everton. Corinthians 1, Olimpia 0. En una jugada de contraataque, un pase formidable de Marcelinho, Carioca. Y así el conjunto brasileño como visitante se pone en ventaja. Y lo que decíamos, muy libre Marcelinho. Hay una defensa que lo observa a Everton, un jugador muy veloz. Y que también puede definir de primera, la acomodó abajo junto a un par. 1 a 0 para Corinthians. Para Corinthians. Está muy parado Olimpia. Tiene razón la gente del tablón porque le pide que se mueva, que se mueva. No está jugando bien el conjunto de Solalinde. Cerrado el cabezazo. Gol, 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 gol. ¡Gol! Gol, golazo de Corinthians. Joao Carlos de cabeza. Fusila Ricardo Tabarelli. Y así el conjunto de Corinthians se pone arriba 2 a 0. Lo dijimos, muy parado Olimpia. Ahí todos ven pasar a Joao Carlos que busca el primer palo. Nadie que se aviva. Tabarelli también. No tiene tiempo para reaccionar. Y es el segundo. Rápidamente este conjunto de Corinthians con un fútbol lindo, un fútbol de toque. Está ganando 2 a 0. Está ganando 2 a 0. Se vuelven a equivocar Ricardinho. Más atrás Cleber. La pedida de Edu. Marcelino Carioca. Esteche. Cáceres. Toque con Palacio. Cerca Torres. Quintana. Esteche. 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 Le puede pegar. Ahí viene el remate. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! De Olimpia. Joao Carlos en contra. Corintia en 2. Olimpia 1. El descuento merecido para los paraguayos. Y aquí está la jugada. Un central que quiere despejar, pero lo único que hace es metérsela junto al palo, a Mauricio. Que reacciona, pero no puede llegar. El hombre que había marcado el 2 a 0, ahora marca el 2 a 1. Joao Carlos, sobre el final del primer tiempo, aprieta un poquito más este partido. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Olimpia. ¡Monson! El partido está 2 a 2 ante la alegría, la euforia del público. Ya casi agónico al final, al minuto 40. Llegó el empate bien merecido para Olimpia de Paraguay. Ahí está una pelota peinada, un conjunto brasileño con 9 por detrás, por el segundo palo. Se agarran la cabeza los brasileños. Llegó Luis Alberto Monzón. Para superar a Mauricio y a su marca. Ahora está 2 a 2, pero todavía no le alcanza a Olimpia. Vamos a ver seguramente unos últimos 5 minutos realmente muy emotivos. ¿Virginio Cáceres? Se empujó el conjunto de Olimpia en el segundo tiempo, no tuvo clic. Piden tiro de esquina. Dicen que no. Serán 4 los de adicional. Según lo marcó el cuarto árbitro. Ya va casi un minuto y medio. El público que no se mueve. Franco. Veamos a Otero. Cáceres. Nos llega Quintana. Otra vez Cáceres. Un lateral en ataque. Paró Olimpia. 46, casi 47. Alicio. Solalinde, muy atento. Descerca Monzón. Veamos a Llegros. Sigue Llegros. Logra sacar el centro. El cabezazo en segundo. Gol, 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 gol. Gol. De Olimpia. Franco de cabeza. Olimpia 3. Corinthians 2. Ricardo Tabarelli que saluda. Celebra. En forma increíble, agónica, espectacular. Olimpia por primera vez se pone arriba. Y vamos a ver si le alcanza de acuerdo a los otros resultados. Aquí no hay posición adelantada. Entra por atrás. Uno de los marcadores centrales. Todo Olimpia buscando el ataque. Todo Olimpia buscando el gol. Y ya en el descuento. Sobre la parte final del partido. Llega este tanto de Juan Carlos Franco. En la despedida. Ni siquiera puede sumar un punto Candiño. Vamos a ver, Ricardo, si este resultado termina alcanzándole. Al equipo de Alicio Solalinde. Que llegaba muy comprometido en cuanto a los puntos también. Y en la diferencia de goles. Tres, dos, Olimpia. Espectacular. Y ya está por terminar este partido. Perdía 2 a 0. Ahí está la figura del encuentro. Ventana de derecha desviado. Varios jugadores de Olimpia que se destacan. Como Franco con ese gol. Que también estuvo cerca. Tabarelli salvando varias oportunidades. Para ahí está el cabezazo. El primer palo que Mauricio nada puede hacer. Aquí está. Celebra. Tira de cabeza a Ricardo Tabarelli. Mauricio. Fuera de juego. Y lo decías bien. Porque de contragolpe también el Corinthians lo tuvo en el segundo tiempo. Ahí apareció la figura de Tabarelli. Ante una defensa que no dio garantías en muchos momentos. Pero la lucha de Olimpia finalmente le da una recompensa. No ha jugado bien en este partido. El equipo de Solalinde. Más bien ha sido mucha voluntad. Mucho empuje. Sobre todo cuando Corinthians retrocedió. Recordemos que este equipo iba ganando 2 a 0. Hablamos del conjunto paulista. Y después se metió atrás las expulsiones. Un gol importante. El del final del primer tiempo en contra de João Carlos. Mauricio para Quintana. Y después sobre la parte final Monzón. Y este gol de Juan Carlos Franco. Ya estamos en el final. Hemos pasado los 4 de adicional. 4 amonestados en Olimpia. Y quiere aguantar este 3 a 2. Tiene 2 jugadores más. Un remate de derecha totalmente desviado. Ya estamos, eh. Qué partido remontó Olimpia. Nunca bajó los brazos. Un esfuerzo colectivo monumental. Y ahora sí. Así finaliza este partido Olimpia. Le gana a Corinthians. 3 a 2. Vamos a los mejores momentos de este partido. 5 goles extraordinarios. Está Varelli. Se trata de reunir a todos. Este es el primero, Eduardo. Sí, señor. Alberto en los 3, el 1 a 0. Una defensa de Olimpia que comenzó muy parada. Aquí se aprovecha el 13 para el 1 a 0. Seguía parada a los 20. John Carlos. En 2 a 0. Decíamos, había arrancado ganando 2 a 0 el conjunto del team out. Pero no le sería suficiente esa ventaja. Ya en el segundo tiempo se quedaría con 10. Este gol de mucha importancia porque Olimpia empujaba, pero no tenía calidad. El descuento en contra de Subaya, también del propio John Carlos a los 43 minutos. Luego en la complementaria llegaría el empate a los 40. Cuando faltaban 5 nada más, Monzón. Ya estaba con 9 el conjunto de Candinio por las expulsiones de Marcelinho Carioca y de Rodrigo Pontes. Y después llegaría uno de los marcadores centrales, Juan Carlos Franco. Con ese cabezazo que le daba la victoria a Olimpia por 3 a 2. Pero que matemáticamente lo deja fuera. Vamos a estar viendo ya la tabla de posiciones. De acuerdo al empate que consiguió la gente de Nacional de Montevideo. Y habrá que esperar también para ver si el conjunto uruguayo es uno de los 3 mejores segundos. Aquí algunos de los números de este partido. Como decíamos, 2 tarjetas rojas, 7 tarjetas amarillas. Es el saldo de este cotejo con 25 faltas. Donde Olimpia gana merecidamente porque lo intentó más. Pese a que no jugó muy bien. Vamos ahora sí a las posiciones del grupo D. Que se cierra entonces con la clasificación de Boca. Que se va a enfrentar al ganador del grupo E. Eso ya está definido. Olimpia aguarda porque es el segundo. Pero deberá esperar para ver si es uno de los mejores 3 segundos o no. Entonces, Boca ya está definido. Se va a enfrentar con el ganador del grupo E. Que es el conjunto de Atlético Mineiro. Primero se va a jugar en Belo Horizonte. Y el segundo partido se jugará en... En nombre de mi compañero Eduardo Vizcayar, soy Ricardo Ortiz. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!